En el marco de esta convención bancaria número 81 nos acompaña José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenido. Hola Susana, gracias por invitarme. Qué gusto platicar contigo en este evento. José, cuéntanos cuáles son sus perspectivas del mercado accionario ante estos temas que se han puesto sobre la mesa en la convención bancaria, la incertidumbre que generan, por un lado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y por otro, las elecciones presidenciales de México. Claro. Mira, hay estas variables hoy en día que afectan al mercado definitivamente, pero eso no es diferente a lo que tuvimos el año pasado. El arranque del año pasado también era incierto, veníamos saliendo de las elecciones en Estados Unidos y acabó siendo un muy buen año. Y ahora estamos arrancando muy bien, estamos empezando muy bien con varias colocaciones. Tuvimos, por ejemplo, la primera colocación ya de una fibra E, pero de energía, ya no de infraestructura. Eso fue muy bueno. Con CFE, ¿verdad? Con CFE, exactamente. Y ahora tenemos en la lista, tenemos varias empresas que están buscando salir en la siguiente semana. El mercado se ha comportado muy bien, sigue estando bastante estable. Y tenemos incluso fibra E, tenemos cuatro fibras E en la parte de infraestructura que están ahora ya en la lista. Tenemos una fibra, fibra MX, fibra InfraEx, una fibra para el aeropuerto, para financiar el nuevo aeropuerto, una fibra para el sistema hidráulico de Quintana Roo. Entonces, por ese lado muy bien. Y de fibras inmobiliarias también aprovechando, tenemos en la lista, tenemos tres fibras. Tenemos fibra O, fibra Stay, fibra Educa. Tenemos también un SPAC que estaría buscando de Promecat, que estaría buscando salir en las siguientes semanas. El mercado se ve bien. Esperemos que pueda salir todo esto antes de que tengamos un poco de volatilidad. Y luego habrá oportunidades definitivamente. Entonces, digamos que hasta el momento no hay cautela. Es decir, las operaciones se van llevando a cabo como se esperaba, se están listando, hay apetito. Exactamente. Hay apetito de los dos lados. Para que haya una colocación tiene que haber apetito y un nivel interesante para la emisora y también para el inversionista. Y eso es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Ven riesgos, ven preocupación por parte de los inversionistas en cuanto a la posibilidad de la llegada de un gobierno de izquierda a nuestro país que no diera continuidad a la política económica? Mira, hay ese riesgo, pero yo te diría que los mercados y los inversionistas ya lo saben. Esto ya es algo, ya está descontado en el mercado. En cierta forma ya se han ido preparando los inversionistas. Y esperemos que el resultado sea bueno para el mercado y pueda haber continuidad en todas las colocaciones y en todo el financiamiento. José, también recientemente vimos ciertas correcciones en el mercado accionario. ¿Crees que ya se llegó a esa estabilidad de la cual se hablaba? Mira, es una época en donde claramente puede haber mayor volatilidad. Puede haber mayor volatilidad y eso lo hemos visto. Y si nos vamos un poco de historia, lo vimos en 2012, lo vimos en 2006. Pero es interesante ver que esos años fueron muy buenos para el mercado accionario. En 2006 el mercado accionario, el IPC, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, subió el 50%, nada más en ese año. Y en 2012 subió casi el 20%. Entonces, también puede haber volatilidad, sí, pero en la volatilidad hay oportunidades que los inversionistas seguro van a buscar aprovechar. Bien, por otro lado, ayer platicábamos con Santiago Urquiza, quien nos dijo que a finales de marzo, principios de abril, ya esperaban empezar operaciones con Viva. Ustedes son el mayor inversionista no accionista del proyecto. ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, eso hemos comentado porque el proyecto le hemos estado dedicando mucho tiempo. Inicialmente había una fecha que era para finales del 2016, la fecha que habían dado ellos, pero ahora ya la fecha es regulatoria. Ahora, salvo que haya algún cambio, Viva tiene que arrancar operaciones en las siguientes semanas. Y por nuestro lado estamos listos, por nuestro lado hemos tenido que trabajar, al igual que las casas de bolsa, este ha sido un trabajo conjunto en donde todos tenemos que participar y en donde todos esperamos que eso vaya a tener un beneficio para el mercado. Hemos trabajado nosotros por la bolsa, porque la bolsa tiene que estar conectada con la nueva bolsa, con Viva. Pero también la contraparte central de valores, que es la empresa donde se liquidan todas las operaciones que haga tanto la bolsa como en un momento haga Viva, se va a aliquiar y eso también es parte de la bolsa, igual que el depósito de valores. Entonces hemos estado trabajando por los tres lados y esperemos que ya salga para poder dedicarnos a nuestro negocio. Bien, pues finalmente, José, ayer en el marco de la Convención Bancaria, Enrique Peña Nieto firmó la promulgación de la ley Fintech. ¿Esto qué tanto ves que puede ayudar a acercar a cada vez más personas a plataformas de inversión como es la bolsa? Mira, que haya una ley y que se regule es muy bueno, creo que faltaba. Definitivamente es un sector nuevo que va a tener un crecimiento muy grande y lo estamos viendo en otros países y lo vamos a ver aquí en México. Y ayer, precisamente aprovechando que están varios representantes de empresas Fintech, ayer hablaba con ellos y veía cómo podemos ayudarlos a financiarse. También lo hemos visto en otros sectores, las SOFOMES, por ejemplo, a través de las SOFOMES, hemos estado viendo cómo podemos algunas de estas empresas que no tenían acceso a un financiamiento bancario de cualquier otro tipo, pueden venir a la bolsa y financiarse. Entonces, estamos abiertos para trabajar con ellos y encantados. Muy interesante. Y también, ¿cómo lo ves desde la perspectiva que ellos ayuden a través de diversas plataformas y casas de bolsa a que inviertan en la bolsa? Definitivamente pueden ayudar por ese lado, por el lado del financiamiento y también por el lado de que ellos puedan acercar a inversionistas. Y ojalá sea el caso. Tenemos un mercado que nos enfocamos siempre a que hay un número limitado de empresas, pero también tenemos un problema de que deberíamos tener muchos más inversionistas. El número de inversionistas que hay en México que participan de alguna forma en la bolsa es muy pequeño comparado con otros mercados, otros países más desarrollados. Y ahí es donde creemos que la cultura financiera en la que estamos trabajando nosotros ahora también puede ayudar, igual que la fintech, y pueda traer ese nuevo grupo de inversionistas y todos estos millennials y toda la gente joven que hoy en día no tiene acceso a la bolsa, que cree que no lo tienen, que de alguna forma la fintech nos puedan ayudar para que puedan participar. Bien, pues muy interesante lo que se puede hacer hacia ambos lados con la fintech. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Seguimos platicando durante el año. Cuando quieras, nos hará mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.